Ahí al pie de esa torre estaba la puerta de Coria, o sea que era salida hacia el norte. Este es el palacio de Carvajal, si mañana pueden entrar, es gratuita la entrada y salgan al patio que tiene una neguera muy bonita. Pertenece a la diputación y de los pocos palacios que se puede visitar por dentro. Un palacio entre transición 15 y 16. Las dobelas tan grandes son del 16, sin embargo la alfiz, esa moldura que rodea el escudo característico del gótico del 15. Y el balcón de esquina también es del 16. Y bueno, ya que paramos aquí, lo explico nuevamente luego, pero lo explico ahora. Al fondo hay una torre, ¿no? La torre está mochada, la torre está cortada. ¿Por qué? Porque la reina Isabel la Católica, en esta lucha que tiene con Juan la Ventaneja, aquellos que no apoyaron su causa, les cortó la torre. Ella no cortó cabeza, eso lo refleja muy bien la serie, perdonó a los que no apoyaron, pero no fue gratuito. Efectivamente, mochó la torre, con lo que la humillación es también a su casa. Pero además, no solamente es una humillación, sino que es de un objetivo militar. Estamos hablando que son palacios del siglo XV y XVI, el árabe, el moro, ya ha sido expulsado de aquí hace varios siglos. Entonces, de quien se protegen es del vecino, se hacen verdaderas casas fortaleza, casas castillo, de quien se protegen es del vecino. Los obando eran enemigos de los carvajales y se paró una calle, en este caso. Entonces, lo que hace la reina es, aquellos que han apoyado su causa, es mochar todas las torres, tapar los matacanes, con lo que consigue desmilitarizar la ciudad monumental. Luego veremos alguna torre que está completa en su altura, de aquellas familias que se ha apoyado en su causa, y algún matacán abierto de aquellas familias que se ha apoyado en su causa. ¿Vale? Vamos por aquí. ¡Gracias! 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 Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si tú no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quieres llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tenerte por siempre mi amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si tú no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Para tener siempre mi amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener siempre tu amor Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar lorine Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Para tenerte por siempre mi amor ¡Ay no! ¡Ay no! Era tu cuchurro, que cosa me soja, amor que me viste, no me lo arrebates. Era tu cuchurro, que cosa me soja, amor que me viste, no me lo arrebates. Tu recibiste la estrella, donde la vi con amor, no es ese sacrificio para ganarme en tu amor. Era tu cuchurro, que cosa me soja, era tu cuchurro, que cosa me soja, amor que me viste, no me lo arrebates. Tu eres mi corazón, tu eres mi dulce amor, pare, pare, cosa me soja, amor que me viste, no me lo arrebates. ¡Eso! Bailando, bailando, que es cuartelos. Era tu cuchurro, que cosa me soja, era tu cuchurro, que cosa me soja, amor que me viste, no me lo arrebates. Amor que me viste, no me lo arrebates. Tu recibiste la estrella, donde la vi con amor, no es ese sacrificio para ganarme en tu amor. Era tu cuchurro, que cosa me soja, era tu cuchurro, que cosa me soja. Tu eres mi corazón, tu eres mi dulce amor, pare, pare, cosa me soja, amor que me viste, no me lo arrebates. Con la mano arriba, con la mano abajo, con la mano al frente, con la mano dando vuelta. Era tu cuchurro, que cosa me soja, era tu cuchurro, que cosa me soja. ¡Va con gritos, toda la gente de la Rioja! ¡Bueno! Grupo Manía, vamos arriba. ¡Se mueve! Cuando mi ritmo está sonando, cuando yo la veo bailando, se mueve, con un movimiento fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando mi ritmo está sonando, se mueve, cuando yo la veo bailando, se mueve, con un movimiento fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! Y lo que te devora, puede estar así una hora, haciendo un movimiento, te manipulará, paparará. Yo veo la cadera y los pecos torturas, que locura, que locura, que locura, que locura, que no se cura. Bailar con ella, yo quiero, pegadito, cuerpo a cuerpo, pa' que se tan enloquecente, ay, 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 ay. Ella con su movimiento, ya ha dejado sin aliento, y con los cuatro vientos, ay, 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 ay. ¡Se mueve! Cuando mi ritmo está sonando, se mueve, cuando yo la veo bailando, se mueve, con un movimiento fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando mi ritmo está sonando, se mueve, cuando yo la veo bailando, se mueve, con un movimiento fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dile, rojo! ¡Muchacho! ¿Tú querías suy, o esto más suy, pa' que lo bailes así, 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 dile! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ten cuidado que te devoran, puede estar hace una hora, haciendo un movimiento, de maripuladora. Tome la cadera y los pecos soltura, que locura, que locura, que locura, que ella es cáncer, apura, locura, que no se cura. Bailar con ella yo quiero, pegadito, cuerpo a cuerpo, pa' que se tan enloquecente, ay, 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 ay. Ella con su movimiento, me ha dejado sin aliento, y grito a los cuatro vientos, ay, 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 ay. ¡Se mueve! Cuando mi ritmo está sonando, se mueve, cuando yo la veo bailando, se mueve, con un movimiento fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se mueve! Cuando mi ritmo está sonando, se mueve, cuando yo la veo bailando, se mueve, con un movimiento fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se mueve! Cuando mi ritmo está sonando, se mueve, cuando yo la veo bailando, se mueve, con un movimiento fuerte. Se mueve, se siente, y hace que lo baila ella, y hace que lo baila Y esto es medio pocillo, que cuando te dé el pocillo entero Oye Benchí, llegó papá, llegó papá, este truco manía, si sabe Ahora yo sigo tranquilo, tranquilo, Juju, llegué por si acaso Mira como luce esa nena, se luce al bailar Sobre todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa tierna, ese es el lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Sobre todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa tierna, ese es el lugar Es hermosa, que linda ves Tiene el cuerpo de ti, y me da la fe Es hermosa, que linda ves Que linda, 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 linda ella es Toma mía Pequeña Échate pa' acá Linda es Que linda es Linda es Ay que bella es Linda es Esa nena es linda Linda es Está moviendo los pies Linda es Linda es Linda es Linda es Linda es Linda es Doncella A bombasos si Uh uh Oh manía Lindo eh, 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 eh Lindo eh, 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 eh Pero qué bonita y chula Lindo eh, pero qué bonita y bella Lindo eh, y mi corazón Lindo eh, pertenece a mi Llegó el compaso Dentro de mi mente pasa muchas cosas Vivo enamorado de esa niña hermosa Pero que bonita y chula, pero que bonita y bella Y mi corazón pertenece a ella Música Un baile super típico irlandés ¿Vale? El baile del cero Mano derecha arriba Mano derecha arriba Mano derecha arriba